Este 22 de noviembre se va a tratar una ley tan importante para nuestro país, la Ley de Protección Integral de Datos Personales. Esta ley tiene como fin la protección de nuestros datos en Internet, toda la protección incluso de nosotras, como personas detrás de esos datos. Luego de casi seis años de trabajo como coalición y dos años dentro del Congreso, más de 300 personas que participaron, más de 160 diputados que participaron también en este proceso, hoy, 22 de noviembre, se va a tratar esta primera etapa constitucional de esta ley tan importante. Uno de los ejes más importantes de la discusión va a ser justamente la autoridad competente. La importancia de tener una autoridad competente sería porque justamente cubre temas de imparcialidad, hace investigaciones, sancionan también los abusos que existen tanto del sector público como privado y también regula y reglamenta situaciones muy específicas en temas de salud, en temas de educación y temas también de vigilancia. Es por eso que estamos muy contentas en TEDIC y también en la coalición de datos personales en este gran trabajo que fue liderado por nuestras compañeras legales, que fueron Natalia Anciso, Cecilia Vente, Yuli Galli y nosotras, un acompañamiento en toda esta campaña. Así que les invitamos a que participen de esta sesión tan importante en el Congreso y esperamos también el apoyo de la ciudadanía, del sector privado, en la importancia de esta ley en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!